Estamos próximos al 5 de octubre y las personas que no hayan pagado en su debido momento servicio eléctrico, bueno, van a... se les va a cortar el servicio. Pero justamente para hablar de este tema importantísimo está el ingeniero Erwin Sesteres, jefe del área económica de Endecorporación. Primeramente, ingeniero, bienvenido a la revista. Muy buenos días. Muy buenos días. Agradecidos por la invitación y prestos pues a atender cualquier consulta. Bueno, la consulta es esta, la que acabo de mencionar, ¿no? Hay un comunicado que hace tiempo que se viene conociendo de que el 5 de octubre justamente se va a proceder al corte del servicio eléctrico para aquellas facturas que están pendientes de pago. Sí, efectivamente, nosotros ya oportunamente hemos comunicado esto. Hemos sacado un comunicado el 10 de septiembre, ¿no? Indicando que a partir del 5 de octubre empezamos con el corte del servicio. Evidentemente, nosotros estamos operando supervisados por la Autoridad de Electricidad, ¿no? Y la Autoridad de Electricidad ha emitido la resolución 232 quebrado 2020, la cual indica que todas las distribuidoras del país ya pueden efectuar el corte del servicio a partir de septiembre. Sin embargo, nosotros entendemos la situación económica que pasa cada usuario y en esa medida hemos implementado, ¿no? Hemos dado un plazo muy perentorio y también se han implementado los planes de pago, ¿no? Perfecto. Y esto da un respiro al usuario, pero el usuario tiene que ser consciente que es una deuda que tiene y tiene que pasar por la oficina, exponer su caso, porque entendemos que no todos tienen la misma economía, ¿no? Hay gente que vive del día a día, tiene otro tipo también de consumo. Claro que el consumo en este último se ha incrementado, eso es el todo. Claro, claro. Porque hemos quedado en cuarentena, no salíamos de la casa, entonces el hábito del uso... Y eso ha derivado en que, obviamente, ¿no? Y el clima, que es un factor que acá preponderán, porque inmediatamente el ventilador, aire acondicionado, y bueno, desgraciadamente somos en contra. Sí, exacto. Entonces ha habido realmente un cambio de uso de los equipos que tenemos en la casa y es entendible, ¿no? Y en esa medida, de repente, lo que ha sucedido cuando teníamos el pago y la reducción de las tarifas temporales, eso fue en abril, mayo y junio, pues nos aplicaron esa reducción, algunos al 100%, al 50%, al 40%, al 30% y al 20%. Entonces, en esos meses hemos pagado diferente a lo que realmente deberíamos pagar, porque nos estaba subvencionando el Estado. Y después, en julio, viene la normalidad, que te cobran lo que tiene que ser y además que tu consumo ha variado, porque de repente nos hemos juntado en una casa simplemente cuidando al papá, al hermano, no sé. Una situación impendible. Exacto, ¿no? Entonces ha cambiado el uso y eso es lo que nos ha sorprendido en el mes de julio, ¿no? Entonces, nosotros entendemos la situación que pasa acá al usuario y por eso le decimos, si no puede, venga a la oficina, haga su plan de pagos, veamos cómo va a comprometer el pago de las tarifas temporales. Claro, porque eso es importante, ¿no? Que se llegue a un diálogo en el cual ambas partes se beneficien para que así no se le corte el servicio previo de llegar a común acuerdo, ¿no? Ahora, en el tema este justamente, el 5 de octubre sí o sí, se procede al corte si es que la persona no va a regularizar su situación. Es lo que quede bien en claro. Sí, nosotros 5 de octubre lo hemos anunciado, tenemos un plan de producción por RUT, entonces el corte se va haciendo por RUT. Se verifican las rutas, si hay cuentas con moras que no han hecho planes de pago, entonces se va y se corta, ¿no? Y es una operación que se está haciendo, como decía anteriormente, no solamente en los sistemas aislados, ¿no? Porque cuando es un sistema aislado, sino es en todo el sistema interconectado nacional, en La Paz, Cochabamba, en todos los departamentos se está haciendo lo mismo, ¿no? Porque las empresas también están pasando un momento difícil, ¿no? Nosotros como somos del Estado, es una empresa de todos los bolivianos, pues nosotros igual, en el caso de Covija, compramos combustible. A ese punto querían llegar. Si bien es subvencionado, yo decía anteriormente, pagamos 1,10 centavos, un boliviano con 10 centavos, ¿no? El litro de combustible, entonces no es gratis. Claro, claro. Ahora, ingeniero, en este tema se dice por ahí que tenemos las tarifas de energía más caras del país, justamente por lo que acabas de mencionar. Nosotros, a diferencia de las redes, porque no pertenecemos a las redes, ¿no es cierto? Tenemos justamente el tema del combustible por medio que hay que pagar todo eso. Ahora, ¿es así que tenemos la energía más cara del país? No, yo le digo con toda certeza, porque es bueno recordar a todos los consumidores que me están viendo tras la pantalla. En 2018 se ha aprobado una estructura tarifaria nueva para Covija, en la cual, todos recordarán, en el anterior gobierno, pues, en el mes de agosto habrá sido, ¿no?, se emitió, se comunicó que iba a haber una rebaja del 20% en la categoría domiciliaria. Y efectivamente, desde noviembre de 2018 tenemos el 20% de descuento en la categoría domiciliaria, y eso beneficia a todos los países. ¿Qué porcentaje del 100% sería ese ingeniero? ¿Debemos tener unos, en usuarios, categoría domiciliaria, en demanda, es decir, lo que representa el consumo de energía, debe ser entre el 50% y el 57%? Más del 50% en todo caso. Muy bien. Sí, ingeniero, ahora, porque también hay algo que me comentaban también, de que cuando uno va a pagar, bueno, queda sorprendido porque viene algo que no se da, ¿no?, así, le obsequian unos foquitos ahí, y bueno, ahí también hay que ver ese tema, ¿no?, de una u otra manera también en de solidario, ¿no?, con las personas, ¿no? Sí, así es, nosotros tratando de ver de diferente forma, ¿no?, porque generalmente las empresas solo es algo coercitivo, ¿no?, solo no haces algo y viene el castigo, ¿no?, nosotros hemos cambiado un poco aquello y toda la gente que viene por la oficina, hace su plancito de pago, nosotros estamos obsequiando los foquitos ahorradores, ¿no?, obviamente son poquitos de bajo consumo que uno lo usa. No, y eso ayuda a la economía también, ¿no? Exacto, exacto. Claro, porque ahorra de comprar, pero también ahorra en el tema de, como son focos económicos también, ese otro aspecto también. Sí, exacto, y es algo que hemos tratado de darle como un plus al usuario que es puntual, que es responsable, ¿no?, porque tiene que ver mucho con la responsabilidad, en realidad. No se olviden que asumimos compromisos cuando tenemos un servicio público, ¿no?, entonces tenemos que cumplir, porque detrás hay una cadena de cosas, ¿no?, para encender, por ejemplo, la energía eléctrica, para nosotros es solo un botoncito, sin embargo, para nosotros representa una logística increíble, ¿no? Tenemos que hablar de que por ahí necesitamos ya aumentar un generador, necesitamos cambiar las redes de media, de baja, entonces, y nosotros no paramos 24 horas. Los 365 días del año. 365 días del año. Se entiende, se entiende. Y es una, hemos tratado, hemos cambiado la cara, yo digo, desde el 2015, estamos recordando cómo era antes el, y hoy día cómo es el cobija, ¿no? Sí, sí, hay que ser sincero, porque antes siempre el corte era en cualquier momento y uno quedaba ahí, ¿no? Ahora se está superando eso poco a poco y, bueno, ya no tenemos lo que antes era. Ingeniero, para cerrar, yo quisiera que usted, al televidente, se dirija justamente para recordarles lo que va a acontecer este próximo 5 de octubre, pero también que tiene esa facilidad de pago para poder evitar ese corte del servicio. Por favor. Bueno, a todos los usuarios que están viéndonos allá en sus pantallas, les recomendamos, pasen por la oficina, ya tenemos una fecha establecida. Antes del 5, apersonense por la oficina, si no puede cancelar sus facturitas, hagamos un plan de pago, veamos cuál es el esquema que usted quiere de pagos. Y en función a ello, también nosotros estamos obsequiando en la oficina a unos pocos ahorradores, pues es gente responsable que está viniendo por la oficina, que también merece recibir un cierto reconocimiento, ¿no? Y por favor, pasen por nuestras oficinas. Algo importante, el horario de atención para que la gente después no tenga ese problemita. Muy bien. A partir del mes de octubre, estamos desde las 7.30 hasta las 3.30. Muy bien. Ese es el horario. Entonces, ya saben, amigos, que es lo evidente, para que vaya, por favor, vaya, haga su plan de pago, no sé quién, los foquitos, bueno, y así no va a tenerse gran problema de no tener servicio. Además, con la temperatura que tenemos en estos momentos, es necesario tener todo el día. Geniero, ¿algo más que le sea agregar, por favor? No. No. Simplemente, de repente, el usuario que, como siempre, hemos habilitado canales, tal vez no ha sido muy difundido. No, sí, no ha sido difundido bastante. Ahora, por ejemplo, uno puede consultar su factura entrando a consultafacturas.ende.bo. Entonces, es una dirección electrónica. Cuando usted ponga en su buscador de su celular, consultafacturas.ende.bo. Fácil. Le va a mandar a un repositorio y ahí usted elige el sistema covija, número de cuenta y le va a dar el historial de deuda. Eso es para que no necesite ir a la oficina, ahí ya puede ver... Pensando siempre en su economía, ENDE. Así lo podemos hacer. Así. Bueno, ingeniero, de verdad, muchísimas gracias por habernos visitado. Y bueno, no, no, yo les exito y esperamos tenerlo en otra oportunidad para seguir conversando de todos los servicios que brinda ENDE COVID. Muchísimas gracias.